¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, que habían incorporado también los accesorios de Modern Warfare 3 para las armas de Modern Warfare 2, pues por supuesto tenía que probar la TAC 56 con los nuevos accesorios. Como habéis visto los clips del principio, pues sigue destrozando, sigue siendo un arma con un buen time to kill, muy poquito retroceso, buen cargador, buena movilidad y en general pues un arma súper completa, igual que pasaba en Warzone 2, ¿vale? Así que nada, como siempre, pues os voy a explicar en mi opinión los mejores accesorios para este arma y nada, espero que os guste y sobre todo espero que os sirva. Vale, comenzamos en la bocacha y bueno, le vamos a meter el silencio del VT7 para mejorar pues las tres ventajas como ya sabéis más importantes, el control de retroceso, haciendo que el arma pues sea un rayo de láser, la velocidad de las balas para que sea más fácil abatir a los enemigos cuando estén lejos o vayan volando y el alcance de año para mejorar el time to kill del arma y abatamos pues mucho más rápido a los enemigos. Y por supuesto, pues no aparece revelados en el minimapa. En cuanto al cañón le vamos a meter el Tundra para seguir mejorando tanto el alcance como la velocidad de las balas y de esta manera seguimos haciendo que la caída de balas sea menor y el alcance sea mayor. En cuanto al acople le metemos la empuñadura vertical Kimura para seguir mejorando el control de retroceso y reducir pues básicamente el balanceo del arma y el retroceso sea pues el menor posible. En cuanto al cargador le vamos a meter el más grande, el de 60 proyectiles y de esta manera pues vamos a tener balas suficientes para matar y rematar a los enemigos. Y en cuanto a la mira, como ya sabéis le vamos a meter en mi opinión pues la mejor mira para esas distancias lejanas que la coriola de por 2,5 pero como siempre digo pues podéis equipar la mira que vosotros queráis. Así que nada gente, pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para Attack 56 y como veis pues con los nuevos accesorios en Warzone 3 sigue siendo brutal, sigue siendo un arma con muy poquito retroceso, un buen tento kill y que podéis pues deletar a cualquiera en distancias muy lejanas como ya sabéis. Así que nada como siempre pues espero que os haya gustado la clase, espero que os haya servido, dejadme en comentarios cualquier cosa, cualquier duda que conteste a todo y no olvidéis suscribiros si no lo estáis. Adiós.